Claudia Claudia, ¿qué vamos a hacer contigo? La mayoría de los electores te dimos la confianza en las urnas porque esperábamos un verdadero cambio pero nos has decepcionado Pareciera que estuvieras más preocupada por meter a la cárcel a los de la anterior administración que en los resultados No se ha notado realmente un cambio en el nivel de vida de los ciudadanos que votamos por ti Solo te la pasas brillando Claudia, la inseguridad está peor que nunca No vemos grandes obras públicas Nomás te las pasas ahí en eventos chiquitos que no tienen gran impacto De la corrupción, mejor ni hablamos Pareces más preocupada por salir bien evaluada en las encuestas que por gobernar Quizá el karma de haber sido tan crítica de los gobiernos cuando eras oposición te está alcanzando Claudia Sheinbaum, ya ponte las pilas Aún estás a tiempo Saludos Gracias por ver el video 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 Gracias por ver el video